Hola chicas, hoy les traigo un maquillaje muy primaveral, muy colorido y perdónenme se me pasó grabar la intro, así que aquí les dejé un mini video que subí en Instagram y también algunas fotitos para que vean cómo es el look, así que espero les guste y quédense a ver el video. Voy a empezar poniendo una base de sombras en color piel, si no tienen color piel pueden usar un lápiz blanco para que los colores queden bien intensos, la paleta que usé es la número 30 de Bisú y voy a empezar poniendo el color amarillo desde el lagrimal hasta donde está el circulito negro del ojo, no más adentro y lo mismo voy a hacer del otro lado, después con el otro lado del pincel para no ensuciar tantas brochas voy a agarrar el color rosa y lo voy a estar aplicando que quede más intenso en la esquinita y después lo voy a difuminar pegándolo al amarillo y mezclándolos muy muy bien para que no se note el corte de una sombra a la otra. Y con esta sombra morada de Mary Kay la voy a aplicar por toda la cuenca y la UV externa y para esto voy a estar difuminando, recuerden que los videos siempre son editados y el difuminado toma más tiempo del que se ve en el video. Ahora voy a estar usando esta sombra en color blanco mate para difuminar la línea morada para que no se mire así como que la línea toda marcada y después de eso voy a usar esta que también es un poquito blanca pero esta tiene un poquito de brillitos y esa la voy a estar usando para iluminar debajo de la ceja. Voy a mojar el pincel que usé al principio y voy a volver a poner las mismas dos sombras, la rosa y la amarilla para que queden más intensas nada más las voy a poner en las esquinas, ya no voy a difuminar, nada más es para intensificar el color y que quede así mucho más bonito y llamativo. Después aplico mi corrector y el que estoy usando es de la marca The Balm y lo voy a difuminar bien con la Beauty Blender, después de eso con un lápiz en color piel este que estoy usando es de Smashbox y es un color muy muy bonito y me encanta lo voy a usar para la línea de agua y ahora con el color azul de la misma paleta de Bisú lo voy a poner por toda la línea debajo de las pestañas y tratando de difuminarlo un poquito con un pincel como este y con la misma sombra morada que utilicé para la cuenca voy a ponerla en la esquina externa del ojo mezclándola con el color azul y difuminándolo solamente hasta la mitad para hacer que mis ojos se vean más grandes después de eso voy a sellar mi corrector con un polvo y ahora con este iluminador que es de Medicaid lo voy a usar para el área del lagrimal después paso a delinear mis ojos voy a estar usando un delineador líquido y este es de la marca NYX yo voy a aplicar pestañas postizas y las que estoy usando son de la marca Ardell y son muy muy naturales después de esto voy a usar el bronzer de Mary Kay y este bronzer me gusta porque es muy muy sutil no es muy marcado porque ya los ojos los traigo muy cargados entonces lo demás quiero que esté como que más natural ahora voy a usar el rubor de The Balm que es mi favorito ya lo saben si miran mis videos porque es un color muy muy natural y que va como con cualquier tipo de maquillaje con cualquier tipo de piel me encanta me faltó perfilar mi nariz porque la mayoría de las veces no lo hago pero esta vez sí decidí hacerlo y estoy ocupando el mismo bronzer en The Mary Kay vuelvo a usar el mismo iluminador que usé para el área del lagrimal después aplico una capa de máscara de pestañas para que mis pestañas se mezclen con las postizas para las pestañas inferiores cambio de rímel uso este de amor que ya saben que me gusta mucho por el cepillito además que es a prueba de agua así que no me mancha de delineador estoy ocupando este de Bisú es el tono número 10 es un color muy muy natural del labial estoy usando este de MAC que es el Please Me es en acabado mate y como yo tengo los labios un poco secos en la parte de en medio voy a aplicar un gloss el gloss que voy a usar es de la marca Milani y este se llama Sweet Desert y es muy muy parecido al color del labial y pues esto ha sido todo espero les haya gustado si fue así regalenme un like no se olviden de comentar y de suscribirse al canal si es que no lo han hecho nos vemos hasta el próximo video bye